El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona murió ese miércoles a los 60 años. El astro argentino falleció de un paro cardiorrespiratorio en su casa en Buenos Aires, según lo confirmó su abogado a la prensa local. La leyenda del fútbol había sido operado recientemente de un hematoma cerebral y estaba en proceso de recuperación. El entrenador de 60 años estuvo a principios de noviembre 10 días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un bajón anímico. Pero al hacerle chequeo se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado. Maradona es agua convaleciente de una operación por un hematoma en la cabeza, como dijimos hace un momento. El 11 de noviembre fue dado de alta, pero antes de darle su última hospitalización, le habían dicho que o a sus deseos de irse cuanto antes de su casa, pese a que su salud era muy delicada y atravesaba un nuevo síndrome de abstinencia. Nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires. De origen muy humilde, en poco tiempo comenzó a destacarse por su enorme habilidad con la pelota. Debutó en primera división jugando para Argentinos Junior. A los 15 años, el 20 de octubre de 1976, en la derrota ante Tayers de Córdoba por 1-0. Ante la noticia, el gobierno de Alberto Fernández decretó duelo nacional de tres días a partir de ese miércoles, tras la muerte de la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, informó la presidencia en un comunicado. Gracias. Gracias. Gracias.